Bueno, hola, buenos días. Qué placer estar nuevamente aquí. En principio me presento. Mi nombre es Carlos Salustiza y soy el CEO de Great Place to Work Argentina. Les doy la bienvenida a todos los que están aquí presentes y escuchándonos y conectados con nosotros en este Great Talk, como nosotros le llamamos. Hace aproximadamente ya casi un mes que nosotros publicamos el ranking de los mejores lugares para trabajar en Argentina 2024. Y como solemos hacer en los últimos años, generamos este espacio para conocer en primera mano a estas organizaciones que hoy están y se ubicaron en el puesto número uno de nuestro ranking nacional en los diferentes segmentos. Así que vamos a estar conversando acerca de temáticas relacionadas al bienestar, a temas relacionados con la comunicación y por supuesto también temas relacionados con la gestión, en cómo hacen estas organizaciones para construir lugares de trabajo con altos niveles de confianza. Así que felices nuevamente de poder estar acá y con estos invitados, que antes de presentarlos quiero comentar algo muy técnico y es que este Great Talk está siendo grabado y por lo tanto ustedes lo pueden encontrar y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y también está activo el chat para que ustedes también puedan interactuar con nuestros invitados del día de hoy. Así que ahora sí, voy a invitar a que ellos mismos se presenten, que son los verdaderos protagonistas del día de hoy. Así que le damos la bienvenida, te despido ahí. Belén, querés arrancar vos por tu presentación. Breve presentación, así entramos directamente en nuestros temas. Gracias Charlie. Bueno, nada, para nosotros es un lujo estar acá representando a Cervecería de Malteria Quilmes. Soy Belu, estoy hace cinco años en el área de gente, particularmente con los temas de comunicación interna, marca empleadora, cultura, hay un mix de cosas, así que vamos a charlar un poco sobre eso. Y nada, agradecer y le paso la palabra. Super, Belén, bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar acá con nosotros, un placer. Aníbal, ¿es vos? Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Aníbal Rosales, yo soy el director de Recursos Humanos de DHL Express Argentina. Trabajo hace muchos años, creo que muchos años de mucha gente que está compartiendo con nosotros este webinar. Y bueno, nada, acá estoy agradecido de por la invitación, por compartir con ustedes todas las experiencias que realizamos en nuestra compañía. Muchas gracias Aníbal, lo mismo, un placerazo para nosotros también que estés acá presente. Gustavo. Hola Charlie, hola, buen día, buen día a todos. Bueno, mi nombre es Gustavo Seman, director de operaciones de Lean Solution. Bueno, estoy hace más de 10 años en el puesto y bueno, es la primera vez que participamos de esto y la verdad que es un honor también. Y también compartir, poder compartir, digamos, nuestras experiencias y para que nos enriquecamos todos, ¿no? Esa es un poquito nuestra idea, poder compartir y adoptar las mejores prácticas para que la gente se sienta bien trabajando. Tal cual, Gustavo. Y mira, me diste pie porque justamente el espacio este es un espacio en donde también buscamos la motivación y la inspiración para que más organizaciones se sumen a esta gestión, a este tipo de gestión en donde ponemos en el centro a las personas. Así que esta es parte de nuestro propósito, compartir genuinamente cómo es esta experiencia y cómo ustedes construyen esa experiencia. Así que la primera pregunta, y ya me meto directamente a las preguntas, la primera pregunta que les quiero hacer es esto de cómo ustedes garantizan el equilibrio que hay o que debería tener entre la productividad y el bienestar de los colaboradores al interior de la organización. Digamos, cómo ustedes lo trabajan, ese equilibrio. A ver, a ver por dónde empezar. ¿Te parece, Belén? ¿Arrancás vos? Dale, dale, vamos. Bien, nombraste ahí dos conceptos claves que van recontra de la mano. Creo que todos los que estamos acá sabemos que para una compañía, un negocio, funcione y la gente tiene que estar bien. Así que todo lo que es bienestar lo venimos construyendo hace un montón de años. Lo tenemos apalancado una propuesta de valor que tiene cinco pilares y vamos trabajando con cada uno de esos pilares que los actualizamos todo el tiempo según lo que la gente nos va pidiendo, según el año en el que estemos y demás. Trabajamos con ahorro que vamos teniendo distintos beneficios, pero por ejemplo, uno que nos está funcionando mucho este año es tener convenios con bancos para tener, por ejemplo, beneficios en supermercados, combustible. Trabajamos en flexibilidad. Tenemos un beneficio que a nuestra gente le gusta mucho, que es tener el feriado Quilmes en ese mes del año donde no hay feriados. Beneficios de familia con todas las licencias extendidas, que también son muy valoradas. Desarrollo con programas de becas donde por año más o menos tenemos más de 50 personas que se ganan una beca y eligen ellos mismos que estudiar y está muy bueno. Y el de salud, obviamente, que sabemos que es la base de todo. Así que con ese programa es como nosotros hacemos que ese bienestar esté intacto, estar escuchando a la gente que nos pide y, obviamente, que las personas estén bien para que traigan buenas ideas, el negocio funcione y demás. Es un círculo que sabemos que funciona. Belén, ¿y ese bienestar vinculado netamente a la productividad también y a las personas que se encuentren bien en su puesto de trabajo? Me interesó esto de que lo revisan según el año, ¿no? Re, la igual. Ok. ¿Y cómo es esa revisión? Sí. El contexto para nosotros es un factor fundamental, ¿no? No todos los años son iguales, no todas las personas necesitan lo mismo. Y ahí lo solemos hacer con nuestras encuestas de engagement y la encuesta de Great Place to Work, que es fundamental, donde si nos acercan esos insights que necesitamos o mismo acercarse a los líderes, preguntarles qué es lo que están levantando a los equipos, revisar métricas, ¿no? ¿Qué beneficio es el que más se usa y el que menos? Que cambia todos los años. Eso es muy llamativo, pero realmente es así. Y esa es como nuestra manera de mantener viva esa propuesta de valor, ¿viste? Y que no esté estancada. La constante consulta, ¿no? Y entender realmente cómo impactan esos beneficios, si realmente impactan. Y me imagino que también en determinados segmentos del interior de la organización, ¿no? No todos buscan y quieren o necesitan los mismos tipos de beneficios. Súper, súper interesante. Bien. Bueno, muchas gracias, Belén. ¿Aníbal, querés seguir vos? Dale. ¿Cómo es el DHL? ¿Cómo trabaja en DHL, digamos, este equilibrio entre la productividad y también respecto al bienestar? Tenemos un montón de programas, pero DHL, bueno, siempre hizo mucho foco en lo que tiene que ver con la gente, ¿no? Para la compañía, nuestra prioridad comienza en tener gente motivada. De hecho, es uno de los cuatro grandes pilares que tiene la compañía, la organización a nivel global, ¿no? Lo tomamos con mucha seriedad. Actualmente contamos con un programa de bienestar interno. Entre otras cosas, fundamenta el balance de vida y trabajo, ¿no? Que es muy importante para nosotros que haya un gran equilibrio entre una cosa y la otra. Comienza con un índice interno, ¿no? Es una encuesta en donde a nosotros nos permite saber cuál es el nivel de bienestar que tiene la gente. Y en base a esos resultados realizamos dos cosas, ¿no? Primero, todos nuestros líderes son capacitados con técnicas de liderazgo orientadas a fomentar el bienestar, ¿no? Para que ellos sean los que garanticen e incentiven también el balance entre el trabajo y la vida personal de cada una de nuestras gente. Y por otro lado, generar acciones más genéricas, ¿no? De diversas actividades que ayuden en general a, por un lado, a recordar la importancia del bienestar de cada uno de ellos y por otro, acciones concretas, ¿no? Como pueden ser asistencia psicológica, médica, financiera, ¿no? Y todo lo que a la gente realmente le pueda llegar a generar gran preocupación, ¿sí? Tanto para ellos como para sus familias. Estamos muy focalizados porque nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Nuestros empleados no solamente viven aquí, sino que también tienen sus familias en las cuales ellos necesitan tener y generar contención. Entonces, estamos muy focalizados no solamente en nuestros empleados, sino también en sus seres queridos. Vos incorporaste otro tema que tiene que ver cómo trabajan con los líderes en función de esto, ¿no? En comparación a otro actor fundamental dentro de las nacionalizaciones, que son los líderes, digamos. Y esto de trabajar fuertemente a cómo liderar el bienestar. Hicimos que gestionar el bienestar, que me parece sumamente atractivo, más allá de beneficios y acciones generalizadas, que también son muy importantes y de alto impacto. Y me gustaría preguntarte si me podés contar un poquito más esto con los líderes. Ahí me quedé que es un poco algo que me parece interesante de cómo lo trabajan con los líderes para poder fomentar este bienestar en las organizaciones. Si tenés algún ejemplo, si hacen programas de entrenamiento, si hicieron alguna alianza con... Tenemos un programa de entrenamiento a nivel global, en el cual todos los líderes de todo el mundo participan. Con lo cual, por eso siempre decimos que DHL, no importa el país, la cultura va a ser exactamente la misma. Porque obviamente creo que nace desde ahí, de cómo nosotros inculcamos a nuestros líderes lo que tenemos que transmitir a nuestra gente y cómo acompañarlos a ellos. La verdad que más allá de los programas que podemos llegar a tener, lo que nosotros también hacemos es generar mucha participación de ellos cuando tenemos reuniones. Nosotros acá tenemos reuniones de recursos humanos para con la gente, tenemos cada dos meses, en donde se construyen planes de acciones, y vamos teniendo un ida y vuelta con los empleados. Y ahí es el rol fundamental del líder de acompañar esos planes de acciones que se generaron con la gente para que ellos le den seguimiento y lo puedan llevar a cabo. Ahí es donde se genera una relación más sólida, y obviamente para nosotros lo fundamental de la relación es la confianza. Entonces, cuando uno trabaja con mucha apertura, con mucha empatía, y con muchas ganas de querer colaborar y querer construir, ahí es donde creo yo se genera muchísima confianza con la gente. Y ahí el líder en eso tiene muchísimo que ver. Totalmente, totalmente. Sí, nosotros uno de los hallazgos también dentro del informe, el ranking nacional, obviamente en situaciones también de contextos adversos o difíciles, también cómo estas organizaciones como ustedes, que están en la vanguardia de esto, el rol del líder es el que también te hace la diferencia en la sacanía, en la línea, justamente en cultivar estas relaciones, como bien decía, en la de confianza del interior de la organización. Y fue alguna de las sentencias que dieron más alta respecto al mercado. Entonces, es un dato. Un dato. Pero vamos ahora a Gustavo para meterlo también en esta conversación. Así que, Gustavo, contanos un poquito cómo en Link Solution están trabajando, ¿no? Este equilibrio entre la productividad y por supuesto el bienestar. Gracias, Miguel Valé, por la... Bueno, nuestra compañía tiene una característica particular, digamos, en donde mayormente las personas que trabajan en nuestra compañía son por su primer empleo, gente joven, en donde buscamos desarrollar a la persona y que encuentren de alguna manera ese equilibrio, ¿no? Entre lo personal y lo laboral, que lo trabajamos mucho, nuestra principal herramienta de trabajo es la gente. Por lo tanto, digamos, tenemos que trabajar mucho. Nos pasa un poco lo que decía Belén, que año a año puede cambiar esos beneficios. Ahora voy a contar uno que quizás es algo que en su momento no lo pensábamos, pero bueno, hoy es más, es necesario hacerlo. Nosotros trabajamos con una plataforma que lo llamamos Clip Link Solution, ¿no? Es una plataforma en donde la gente, digamos, tiene beneficios, desde lo que puede ser descuentos en comercios, ¿no? Promociones en gastronomía, gimnasios, muchos beneficios, incluido lo que tiene que ver con capacitaciones, ¿no? O sea, que tengan que ver con el trabajo y que no, porque las personas que ingresan a trabajar en Link Solution pueden estar estudiando otra cosa y, bueno, que se sientan, digamos, de alguna manera que pueden desarrollar su actividad dentro de nuestra empresa para nosotros es muy importante. O lo que estudian, ¿no? Sobre todo. Con respecto a las capacitaciones, lo mismo. O sea, nosotros trabajamos mucho en las capacitaciones, nos focalizamos en el interés de la persona, sabemos que estamos formando los líderes del futuro. Esa es nuestra idea, esa es nuestra filosofía. Nosotros queremos que de nuestro semillero, como lo llamamos, salgan los líderes del futuro y sabemos que lo hemos logrado, porque hay muchas personas que lo han hecho y tenemos el ejemplo diario de personas que arrancaron como operadores y hoy son gerentes trabajando en nuestra empresa y la verdad que es un orgullo para nosotros saber que eso ocurre. Y también es un espejo para el que empieza. Entonces, se da cuenta que acá es posible. Y, bueno, obviamente depende del momento y un montón de cosas, pero sabemos que se puede dar y sabemos, digamos, reconocerlo, el buen trabajo de las personas, ¿no? Nosotros también otorgamos el día de cumpleaños, nosotros queremos que ese día sea especial para cada persona, que lo pueda disfrutar de la manera que más quiera, ¿no? Con su familia, con sus amigos, incluso si quiere puede venir acá también. Pero tiene su día disponible para cuando lo... para hacer lo que quiera realmente, ¿no? Y después, si bien tenemos varios más, el trabajo híbrido yo creo que es... hoy es un beneficio que nosotros damos porque previamente, antes de la pandemia, ¿no? Nosotros creo que todos nos pasó, pensamos que el trabajo era presencial, ¿no? Y nos dimos cuenta de que se puede, se puede, se logra, y hoy lo tomamos como un beneficio realmente. A mí me parece que es motivante un día de cumpleaños, dos o tres, o lo que sea, ¿no? En el cual, digamos, las épocas han cambiado y tenemos que ayudar nada más también todos, ¿no? Pero lo vemos como un beneficio porque la verdad que la productividad no ha bajado y lo podemos hacer. Otra cosa que hacemos que está bueno, como yo les contaba, nuestra empresa recluta a mucha gente que recién comienza, tenemos un programa que es de anfitriones. El anfitrión es el que recibe al nuevo ingresante y va a ser un compañero. No va a ser el jefe, no va a ser el supervisor, no va a ser el gerente. Va a ser un compañero. Porque ahí es donde salen todas las dudas. ¿Y cuándo cobro? ¿O cómo es el ambiente de trabajo? Y me parece que es lo más transparente y nosotros, digamos, lo queremos manejar de esa manera para que se sientan un poquito más relajados. Y la verdad que dio sus frutos, da sus frutos y lo vemos. Vemos los beneficios de haber hecho eso. Así que, bueno, en principio, a grandes rasgos, serían esas las actividades que nosotros hacemos. Muy bueno. La verdad que da para hacer un doble clic. A mí me gusta después ir desmenuzando cada una de las prácticas y ver el impacto y que me comparta hasta en números. No sé. Pero no lo voy a decir. Así me parece que da para seguir conversando con cada uno de ustedes. Vamos a tener esta sensación a lo largo de esta conversa. Así que, muy interesante. Está hoy, me imagino, también en otro tipo de industria y otro tipo de tamaño de compañía que tiene también sus particularidades. Y es algo que, inclusive, nosotros conversábamos tras bambalinas en este espacio, es que son diferentes tipos de industrias, diferentes tamaños de compañías, y cada una, con sus necesidades y con sus, digamos, problemáticas y oportunidades, construyen estos lugares. Y hoy estando donde están, generando, digamos, experiencias de trabajo sumamente gratificantes para todos. Así que, la verdad que esto es también lo jugoso e interesante, y esto lo comento también para quienes nos están escuchando, están conectados, ¿sí? Bien, hay una pregunta que tengo, dice, ¿cuál es el mayor desafío de trabajar con un equipo mayoritariamente de centenias? Esta me imagino, esta es la pregunta, no, está dirigida hacia Link Solutions. Gustavo, algo que puedas compartir de esto, imagino que en su mayoría, aunque las otras, siéntase cómodo, tanto cervecería como DHL, que también tiene su segmento fuerte de Centennial, pero, Gustavo, ¿cómo es? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, nosotros también nos tuvimos que capacitar en eso, porque los tiempos han cambiado y mucho, no solo que nos capacitamos, sino que el día a día también te va marcando cosas, uno se tiene también que acomodar, uno cambia la manera de ser líder, uno tiene que cambiar cosas, porque, digamos, el mundo hoy está de otra manera, por lo menos cuando nosotros ingresamos, yo tengo 48 años y es totalmente diferente, hoy la gente digamos, o los chicos que recién empieza, imagínense que son del mundo digital, ¿no? Y bueno, o sea, hablar con una persona por teléfono es algo bastante impactante, ¿no? Pero sé que, digamos, se aprende y mucho, se aprende a a debatir, se aprende a rebatir, ¿no? se aprenden muchas cosas en las cuales hasta las personas no pensaban que eran capaces de hacer, entonces, creo que es un mix de las cosas, o sea, es adaptarse nosotros a esta nueva modalidad y adaptarse al mundo laboral, entonces, eso fue y es un gran desafío y seguramente esto va a seguir cambiando. Súper, sumamente atractivo, Gustavo, y ahí dijiste dos cosas que me parecen muy interesantes, uno se tuvo que entrenar o uno se tuvo que formar o entender o conocer y demás, esto me parece importante, y lo otro es el aprendizaje, el aprendizaje, porque es multigeneracional, hoy todas las organizaciones tienen en su mayoría la multigeneracionalidad, digamos, y ese es el desafío y el enriquecedor del tema, ¿no? Pero sí no dejar de esto de interiorizarse y el aprendizaje es de ambas vías, ¿no? Así que, gracias, Gustavo. Hay una pregunta muy puntual y ahora te suelto, sería la siguiente pregunta, pero me lo hacen desde el público también y es esto de, mencionaste el programa de anfitriones, y podés contarnos cómo es ese acompañamiento de ese anfitrión, si tiene alguna frecuencia, algún dato más de estructura de ese programa de unas personas que... Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, por el tipo de trabajo que hacemos, hay ingresos generalmente todas las semanas tenemos nuevos ingresos y tenemos identificado, digamos, a ciertas, a determinadas personas en las cuales los nombramos anfitriones y van cambiando, van rotando, no son siempre los mismos y una persona anfitriona puede ser anfitriona una semana entera y estar acompañando esa semana al recién ingresante. Almuerzan juntos, o sea, nosotros le damos el almuerzo para que coman en ese ámbito distendido que va más allá del trabajo diario que tienen que hacer, ¿no? Porque también lo acompañan en su trabajo, ¿no? En su día a día. O sea, hoy somos compañeros desde el primer momento. Entonces, eso genera una confianza con el par, con la persona que va a trabajar todos los días que, digamos, es beneficioso, digamos, para la capacitación, para el entrenamiento rápido y, obviamente, la confianza, ¿no? Eso es lo más importante. Que se sienta el recién ingresado con la confianza de poder hablar con alguien temas que quizás no hablaría con su jefe. Esa es un poco la idea. Súper, enriquecedo. Bueno, muchísimas gracias Gustavo. Antes de pasar a la siguiente pregunta voy a hacer otra, pero a los tres que se sienta cómodo de contestar. Hay una persona que pregunta ¿cuál es el beneficio diferenciador que ustedes pueden identificar hoy? Y algo que dijo Belén que me pareció muy interesante de esto de ver los beneficios según contexto, según yuntura, según momento. Si pueden, ahí les pido breve también para pasar a la siguiente, mencionarnos y contarnos rápidamente un beneficio que ustedes dicen hoy esto es muy valorado, es muy apreciado y seguramente en general no nos estamos metiendo acá en segmentos y cortes demográficos y generaciones. Sí, sí, creo que no hay uno solo porque por lo menos siendo 6.000 personas como que cada uno tiene un estilo de vida distinto, ¿viste? Sí hay uno que para nosotros es como muy el favorito porque tiene mucho que ver con nuestra compañía que es el consumo mensual que le decimos que es un montón de dinero para canjear en nuestros productos a través de nuestra aplicación que se llama Tadá y cada uno puede elegir sus productos preferidos de la compañía y les llegan a su casa y es muy valorado por el hecho de que este orgullo de llevar tu cerveza preferida a tu cumpleaños, compartirla con tu familia, conectar con nuestras marcas y demás, ese es como el que nos suelen valorar mucho pero como decías vos, Charlie, también va dependiendo de los distintos momentos cuáles se van valorando más pero creo que ese es como el favorito de casi todos. Bien, bien, bien. Bueno, gracias. Gracias, Belén. Bueno, ¿Anibal, querés? Bueno, como... ¿Querés alguno? Como dijo Belén, en nuestro caso creo que todos los beneficios son sumamente valorados y muy apreciados. Creo que hoy debido al contexto en el cual estamos viviendo creo que el más valorado que hay es el de la comida, ¿no? Es uno que realmente lo sienten. Nuestra gente trabaja en Comunidad Colectiva de Trabajo en camioneros y ellos ya perciben y ellos ya perciben dinero digamos a nivel recibo. Nosotros adicionalmente le damos la comida con lo cual digamos eso fue un valor agregado significativo para ellos y el hecho de no estar gastando de su salario que ya estaría incorporada la comida adicional que vos les des eso para ellos tiene un valor agregado significativo, ¿no? Y creo que ese es hoy día el beneficio digamos que más siente la compañía y que más valora. Bien, bien. Gracias Aníbal. Gustavo, en el caso de ustedes. Bueno, lo mismo que dicen tanto Aníbal como Belén nos pasa igual todos los beneficios son valorados pero digamos si hay que destacar algunos yo creo que el día de cumpleaños es importante y las capacitaciones, ¿no? Porque como dije al principio son personas que en su gran mayoría no son todos, ¿no? Pero que tienen el primer trabajo y la capacitación lo ven como un beneficio muy grande e importante, ¿no? Para poder crecer. Tema beneficios es otro tópico un capítulo totalmente aparte y esta cuestión de la personalización inclusive la extienda de esta personalización de los beneficios observamos que es un alto desafío para las organizaciones poder identificar esto y poder trabajar en consecuencia es un poco también lo que mencionaban por supuesto ustedes en esto de momentos coyunturales y demás cobran valor y son apreciados unos beneficios versus a otros y que hablar también con las generaciones como hablábamos acá o sea que hay un montón de matices ahí a considerar pero bueno muy interesante seguimos con la siguiente pregunta nosotros estuvimos hablando acá inclusive de los líderes y creo que tiene que ver está muy vinculado también a la siguiente pregunta y es esto de ¿qué estrategias innovadoras estrategias le diría ustedes gestionan para mejorar la comunicación en el interior de de sus organizaciones y me gustaría arrancar con Nival voy cambiando voy cambiando el bueno creo que es creo que es el gran desafío de toda organización comunicar y mucho más todavía comunicar efectivamente en nuestro caso digamos al tener la mayoría de nuestro equipo que no posee mail porque obviamente están en la calle o son en un centro operativo y se encuentran en distintas locaciones es un desafío muy grande por eso DHL siempre busca estar a la vanguardia con las tecnologías disponibles para estar conectados justamente lo que hizo hace un par de años fue desarrolló una plataforma interna que se llama Smart Connect en donde todos los empleados pueden acceder digamos a través de los celulares tienen una aplicación o desde la computadora y pueden acceder a todas las comunicaciones que hay tanto a nivel local como a nivel global eso es para nosotros es sumamente importante ahí pueden leer novedades chatear con sus compañeros crear grupos de trabajo postear fotos compartir experiencias se pueden generar un montón de cosas a través de eso otra de las cosas que para nosotros tiene un valor muy importante de la comunicación tiene que ver con los diálogos diálogos performance se llama performance diálogo que es lo que hacen los líderes con sus equipos de trabajo una vez por semana ellos tienen como una cartelera en donde le preguntan desde cómo están hasta contarle la productividad que tuvo el sector las cosas para mejorar quién cumpleaños quién está enfermo quién está de licencia por X cosas entonces ahí hay una comunicación más fluida e interna del sector y después como dije en la pregunta anterior que tiene que ver parte también con la comunicación son las reuniones que nosotros tenemos con los equipos en donde nosotros más allá de preguntarles cómo están y ver qué cosas nosotros podíamos colaborarles para mejorar su día a día aprovechamos también nosotros para contarles cómo está la organización y después obviamente ya algo más formal y más central están las reuniones que hace nuestro gerente general con todos los equipos cada tres meses se llama town hall nosotros le llamamos internamente en donde ahí cada tres meses el country manager le da una visibilidad de cómo está el negocio y cuáles son las cosas que deberíamos mejorar en dónde estamos bien en dónde no y bueno y ahí se cuentan todas las generalidades a nivel organización eso sería más o menos a grandes rasgos cuál es para tratar de acampar todo lo que tiene que ver comunicación que es un montón totalmente y dentro de ese plan de comunicación hay algo de estos que mencionás fue nuevo fue algo que surgió en este último tiempo fue la plataforma no lo sé digamos hay algo que puedas destacar como que esto fue de de esta última de estos últimos meses digamos con me imagino por ahí a nivel argentino a nivel global son una compañía global y por lo tanto también tienen ahí algunas prácticas que van decantando pero digo hay alguno que puedas destacar como algo que está funcionando y que fue del último tiempo por un tema no sé contexto argentina o o en general es un plan que viene ya en curso y ando y lo van optimizando es un plan que viene ya trabajándose hace algunos años no es de ahora esto se fomentó mucho con el tema de la pandemia el tema de la comunicación virtual generó que obviamente uno tuviera y tenga que expandirse más por eso se desarrolló esta plataforma que les conté y por eso hay mucha hay mucha comunicación a través de esa plataforma pero bueno nosotros obviamente como tenemos un gran porcentaje de nuestra gente que trabaja a nivel presencial el 67% es sumamente importante también nosotros estar con ellos acompañarlos y como también les conté el tema del líder la comunicación que tiene el líder semana a semana con todos los equipos muestra y les comunica claramente cuáles son los objetivos y cuáles son las novedades de la semana excelente nosotros tenemos una sentencia que dice los jefes me mantienen informados sobre asuntos y cambios importantes la conocen la conocen ustedes pero es la que tiene un mayor gap en esta dimensión versus el mercado que algo les había adelantado al principio de esta conversa bueno esas sentencias las seguimos mucho y ustedes también las siguen mucho y bueno dar cuenta de esto de comunicar y como decir no solamente comunicar sino comunicar acertar es otro capítulo para seguir desglosándolo Gustavo en el caso ustedes bueno en nuestro caso donde la sobre la comunicación abunda abunda las redes están por todos lados nuestra innovación que no es una innovación sino que es volver a las raíces un poco lo que contaba Aníbal las raíces son el uno uno las devoluciones los feedback grupales el qué podemos hacer el darle participación a la gente creo que es importantísimo no solamente darle una evolución de performance sino qué harías estás todo el día digamos estás en contacto directo con clientes darle la importancia a la persona por el trabajo que hace es fundamental las ideas tienen que salir de ahí por eso es importante para nosotros ese feedback ese uno a uno o esas reuniones que se hacen con todo el equipo con el grupo y ahí mismo es donde también se transmite digamos todo lo que tiene que ver con el lineamiento de la empresa que hay de nuevo que además obviamente de hacerlo por otros medios que son correos mail nosotros tenemos pantallas en los pisos en donde hay muchas comunicaciones en donde todos nos detegamos de todo pero creo que lo más importante es ese el uno a uno el trato personal es muy importante porque ahí es donde obviamente sabe uno cómo está la persona si le está pasando algo creo que si bien es otro punto que vamos a charlar seguramente creo que es muy importante para la comunicación esto de vuelta como dije antes la confianza para nosotros es importantísimo y que una persona te pueda decir abiertamente lo que le pasa o si está contento o si no poder saberlo y para poder ayudar creo que es es fundamental ¿no? después tenemos digamos armamos competencias sanas ¿no? entre entre los distintos equipos hay días especiales no sé Halloween o un día de la patria ¿no? 9 de julio hacemos algo particular y donde los equipos digamos de alguna manera logran trabajar así en conjunto y ahí digamos se conocen un poco más también con un digamos buscando el fin común que es ganar la competencia entonces digamos eso está bueno porque nosotros lo premiamos y se ponen contentos y bueno pero por lo menos también vimos y notas ahí quién puede ser líder quién no quién trabaja también lo ves en ese ámbito más allá del trabajo ¿no? y bueno obviamente después también en eventos grupales donde hacemos para toda la empresa el día de la primavera hamburguesas para todo el mundo la verdad que creo que eso fomenta digamos la inclusión fomenta el desafío de querer seguir estando en nuestra empresa y bueno y conocer en otro ámbito a la gente ¿no? eso es fundamental más allá del ámbito laboral que compartimos todos los días ¿no? también ahí perdón perdón no no y por último nosotros tenemos como dije antes volviendo a la raíz tenemos un buzón de sugerencias el cual es anónimo y todas las semanas digamos se abre ese buzón y a todas pero absolutamente todas las sugerencias las respondemos por más que sean o sea no sabemos quién es pero siempre se da feedback de de lo que una persona sugiere puede ser algo chiquito o algo grande pero siempre va a haber feedback respecto a eso eso con respecto a la comunicación creo que también es algo importante súper importante también y ahí iba a decir me agregaste otro punto más que es este último y tiene que ver cuando uno comunica o consulta también tener una una respuesta una respuesta de alguna forma ¿no? y la importancia de esto si no es un efecto contra producente y el valor de esto si sea un buzón si sea una encuesta o sea lo que fuere digamos y a través de una acción a través de un plan o a través ¿no? la respuesta así que muy interesante me llevaste a esto de volver a las raíces lo decís vos volver a la génesis y independientemente del tamaño del equipo es tan importante esto que también venimos hablando acá en donde poder seguir construyendo relaciones y volver a la génesis en comunicación por más que por supuesto son muy valiosas todos los canales pero este es uno de los que en esto de volver a cultivar o construir seguir construyendo en el uno a uno ¿no? en el día a día en esto de gestionar por metro cuadrado bien en tu compañía organizaciones son menos personas pero esto también se da en grandes organizaciones como cervecería o como DHL o como otras compañías que también es tan importante esto ¿no? así que muy muy interesante gracias Gustavo Belén Sí nada un un tema que me gusta mucho la comunicación súper alineada con todo lo que fueron diciendo Aníbal y Gustavo yo creo que sobre todo en momentos de incertidumbre ¿no? como tener esos canales cercanos bien activos más allá de todos los canales que todos compartimos tradicionales de mail la red social interna que cada empleado tiene el suyo preferido y los van adoptando de distinta manera para mí hay tres aliados claves que creo que los fuimos nombrando el primero el líder que es el que conoce el equipo conoce las personas sabe por qué momento está pasando y sabe qué mensaje llevar cómo en qué momento y también los entrenamos mucho ¿no? para que estén preparados para esas situaciones después el Richard VP que para nosotros es en criollo el representante de gente en todos los centros de trabajo que es fundamental porque está en todas las cervecerías está en cada planta de gaseosas en las directas de ventas en el centro de distribución son los que realmente llegan a todo el país así que ellos la verdad es que nos dan una mano enorme distribuyendo esos mensajes y después algo que la gente valora un montón son estos espacios con el presidente en nuestro caso Martín Ticinese también lo hacemos cada tres meses hacemos un encuentro híbrido donde él sea de primera mano que cuente sobre estrategia sobre innovación donde cuente las novedades de la marca del negocio y abrir ese espacio de que Ivana es totalmente transparente de que todo el mundo le pueda preguntar lo que quiere anónimo o no anónimo están las dos posibilidades él da todas las respuestas lo que sabe lo sabe y lo que no se consulta y después vuelve así que también este espacio de transparencia y de cercanía en la comunicación es algo que nosotros valoramos mucho y hacemos como mucho hincapié con todos los líderes y en todos los entrenamientos para que los mensajes lleguen de la mejor forma posible y a todos que es súper importante Súper interesante porque incorporas los roles los actores que también impulsan esta comunicación como líderes que estamos trabajando día a día con nuestros líderes desde HRVP que son los representantes que en las estructuras también son claves vitales para justamente entender conocer un poco más la experiencia de las personas y por otro lado también la importancia que inclusive lo mencionó también Aníbal y esto del town halls o reuniones trimestrales en donde puedan tener abiertamente la posibilidad de preguntarles a ese quien está tomando decisiones en función del negocio esa persona tomando decisiones en función del negocio tener la esa cercanía de poder preguntar o poder estar en primera mano entendiendo hacia dónde vamos o cómo estamos creo que esos son aspectos muy apreciados por las personas que trabajamos y que queremos entender y saber hacia dónde vamos y cómo estamos también así que gracias Belén por este aporte así que bien ¿alguno quiere comentar algo más? bien si no pasamos a la siguiente pregunta yo los veo a los tres pero que no me parece que la audiencia me ve a mí que hablo así que bueno paso a otra pregunta que les quiero hacer y es y en este también no sé si estoy en el mismo tiempo pero si si ustedes han identificado algunas tendencias de emergentes que han surgido digamos en lo que tiene que ver con la gestión de equipos y que quieran compartir y destacar no sé si puedo focalizarlo en alguna cuestión concreta o en un momento determinado o no si esto es peligro digamos si quieren algo donde puedan ver cómo si hay algún emergente que tenga que ver con la gestión de los equipos a Gustavo ahora sí te toca a vos ahora voy a arrancar con vos sí Carlos como comentaba antes también como es el manejo con los centenias las nuevas generaciones obviamente como también dije hubo que capacitarse hubo que entrenarse y el día a día enfrentarlo de alguna manera vemos que digamos los liderazgos han cambiado la forma de liderar los grupos los equipos hoy un líder ya no es el líder que nosotros conocíamos antes cuando empezamos a trabajar sino que hoy un líder tiene que ser es empático digamos se apoya mucho en el equipo escucha una escucha activa en el cual se puede dar digamos el debate incluso en donde la persona tenga ese lugar importante donde se sienta reconocida por lo que dice por lo tanto el líder digamos en ese sentido ha cambiado un poco digamos otra cosa es el programa de bienestar de la gente dentro del trabajo nosotros bueno creo que la mayoría hacemos trabajos de oficina donde estamos sentados todo el tiempo y la verdad que nosotros hemos hecho algunos programas de relax para la gente para que la gente se sienta un poquito más cómoda en el trabajo no solamente ese día sino que le dé técnicas de relajación para que pueda estar digamos pasando de la mejor manera el día a nivel físico y mental también porque no es solo lo físico sino también lo mental hemos desarrollado algunos programas en el cual se aprendió y mucho y creo es el día de hoy que lo seguimos utilizando porque es muy beneficioso otro tema digamos importante es el tema de la cultura de inclusión o sea importantísimo digamos en todo ámbito en el cual digamos todo el mundo se siente incluido y que todo el mundo pueda llegar a tener las mismas posibilidades sin importar absolutamente nada digamos su género su nacionalidad raza religión lo que sea eso creo que es muy valorado también porque nosotros lo hacemos permanentemente y digamos por último lo que se me viene digamos es la confianza a través de una comunicación transparente yo creo que es es lo más importante en ese en ese liderazgo que necesitamos todos tener en el cual yo me sienta de alguna manera cómodo diciéndote las cosas que quizás no estás haciendo bien como también debo hacer y decir las cosas que sí estás haciendo bien entonces digamos eso eso genera una una confianza en el equipo en la persona en el cual donde voy a ver reflejado digamos de alguna manera ese ese trabajo y digamos estos puntos que acabo de decir en su conjunción generan digamos una tendencia que el mundo un poco ha cambiado mira para resaltar también lo que mencionaste porque la verdad es súper interesante esto de la comunicación clara que venimos conversando la cercanía la comunicación clara la necesidad de todos que tenemos de tener esa comunicación genuina clara y de cercanía me parece muy interesante este reconocimiento también que también es otro otro otra instancia de conversación pero la importancia del reconocimiento todos necesitamos todos la queremos y todos digamos y esto hoy también encontramos como parte de que en esta gestión una parte importante cuando cuando trabajamos también en equipo así que bueno mencionaste multigenacionalidad también en los centros del líder y las culturas inclusivas las culturas inclusivas que hacen a que todos tengamos las mismas posibilidades independientemente de cualquier tipo de cuestiones así que no nada muchas gracias Gustavo así que seguimos Belén seguimos vos si nada también como coincidiendo con lo que con lo que van diciendo todos hay dos cosas que nosotros nos vienen levantando hace algunos años y que venimos aprendiendo y trabajando mucho en esto que es lo que tiene que ver con salud financiera y salud mental dos conceptos que van surgiendo que van cambiando los años van cambiando las prioridades y nos lo pide la gente son dos cosas que estamos trabajando mucho salud financiera sobre todo capacitándonos ofreciéndoles a las personas capacitaciones sobre esto con expertos que sepan más que nosotros que les puedan dar herramientas a las personas para poder gestionarse más allá de todo lo que la compañía puede hacer para acompañar el contexto y la verdad es muy valorado porque lo hacemos en distintos niveles con distintos partners para que cada uno pueda elegir el que se sienta cómodo que vaya eligiendo en qué estadio está y nada vemos muchos avances en eso y salud mental también algo con lo que nos capacitamos con profesionales generamos políticas protocolos llevamos mucha información a los equipos ponemos el tema sobre la mesa para que cuando haya cualquier situación relacionada con la salud dental los equipos lo levanten sepan a quién acudir que esa persona de la que acuden esté súper capacitada de cuáles son los pasos a seguir para que todo eso suceda de la mejor manera posible y la realidad es que son dos cosas que nos están valorando mucho así que nada en ese camino de seguir aprendiendo sobre esto escuchando a la gente las tendencias para nosotros son lo que la gente nos acerca así que quería traer esas dos que creo que no nombramos y que también entiendo que todos estamos trabajando en eso y que son súper importantes y desafiantes también no es muy interesante Belén porque en realidad siempre me traes esta cuestión del momento la coyuntura y estar muy activo frente a esto porque esto es cambiante y esto es dinámico y esto es un desafío que tenemos como organización justamente y esta mirada frente bueno a estos dos aspectos que destacás que tiene que ver por un lado la salud financiera y también la salud mental la verdad que es algo que es constante y sobre todo la financiera en estos momentos la mental es constante la financiera digamos también se hace más reponderante en determinados momentos cada vez estamos más instruidos en el tema lo aprendemos nosotros también exactamente muchas gracias por el aporte Aníbal de HL bueno la verdad que me pone primero me pone muy contento escuchar que acá tanto César Becería como como el Insolution compartamos muchas muchos programas como como dijo Belén el tema de salud financiera yo creo que lo mencioné en la primera pregunta nosotros trabajamos fuertemente también en eso para acompañar a a nuestros empleados a través de esta coyuntura tan difícil que estamos atravesando programas de reconocimiento también es importantísimo pero quiero traer acá en cuanto a la gestión de equipos una pregunta que me habías hecho en la primera que tiene que ver con un programa que nosotros tenemos que tiene que ver con una capacitación y certificación de líderes que acá no importa cuál es el rol o cuál es la función sino que tengan la misma experiencia a través de las herramientas y de la cultura que nosotros queremos generar y una de las principales herramientas que lo mencionó Gustavo tiene que ver con la retroalimentación con el feedback para nosotros es fundamental lo consideramos que es nuestro ADN la metodología de feedback porque también tenemos que saber cómo lo usamos y con quiénes y se usa para todos no solamente para nuestros reportes directos sino también para nuestros pares para nuestros jefes para todo el mundo en general nosotros acá decimos que el feedback es un regalo porque para nosotros es muy clave trabajar en esto porque obviamente uno le puede brindar al otro cuáles son las áreas de oportunidades que puede llegar a tener y fundamentalmente reforzar las competencias sobre esa guiérmica a través del reconocimiento sabemos que el feedback tenemos que brindar siempre un área de oportunidad en el caso que exista y obviamente un área de motivación con lo cual para nosotros es importantísimo y lo rico y lo bueno en todo esto es que se lleve a cabo que simplemente uno va hace capacita hace el punto desde yo y después queda en el olvido y nuestra intención y nuestro refuerzo para con todos es implementarlo hacerlo nos consideramos una compañía de puertas abiertas donde tenemos la oportunidad de no solamente poder hablar con un par sino también con un jefe con un gerente con un director con el gerente general y eso la verdad que la gente lo valora muchísimo y eso nos da la oportunidad para que vengan y nos den feedback y justamente nos hagan los comentarios y nos digan cuáles son las inquietudes que pueden llegar a tener cada uno para mí esto lo quería mencionar acá porque es sumamente importante a la hora de gestionar equipos ¿no? Sí y esto que vos mencionás la capacidad de poder identificar el ADN propio de la compañía y ustedes lo sienten lo viven y es parte de esto como y lo transmitís también inclusive de la misma manera y también invitar a los que nos están escuchando es identificar su propio ADN también donde van digamos con ese sello hasta comportamental en donde uno lo vive de esa manera y eso es lo más importante la verdad que la importancia del feedback de tu alimentación esto que vos hablabas de oportunidad ver las áreas de oportunidades pero también de motivacionales ¿no? parece que aspectos que hoy los equipos necesitan también este reconocimiento los equipos necesitamos digamos tener esta forma de trabajo con estos ingredientes y estos elementos así que bueno muchísimas gracias Aníbal por favor placer les quiero contar que estamos llegando ya al cierre pasó volando ¿no? pasó realmente volando yo le estuve haciendo las preguntas en la medida que se iba leyendo participado en el chat quiero decirles también que hemos posteado sus datos de contacto y demás para las personas que nos están escuchando puedan acceder puedan contactar a ustedes y seguramente se quedaron con más dudas o consultas respecto a prácticas y demás bienvenidas porque de eso se trata esto es un disparador digamos para que cada uno pueda ir desarrollando sus planes al interior de sus organizaciones de mi parte a ustedes un enorme agradecimiento también mis felicitaciones genuinas por cómo trabajan día a día para hacer grandes lugares para trabajar para construir este tipo de culturas que todos necesitamos y todos queremos trabajar en este tipo de culturas y también por la generosidad de poder compartir sus prácticas concretas y hacia otras personas otras organizaciones otras industrias para mí un placer estar acá con ustedes y con las personas que nos acompañaron así que de mi lado muchísimas gracias espero verlo pronto digamos en otros espacios otras conversaciones ¿sí? Gracias Carlos a vos por el espacio Muchas gracias Carlos muchas gracias a todos por compartir gracias por verlos muchas gracias chau chau chau